Buenos días, regidor Ángel Estación. Soy el vecino Domingo Laureano, que vivo acá en el parque Miguel Grau de Las Colinas. El siguiente video es para informarle no sé qué criterio están usando los técnicos para colocar las cámaras de seguridad. Ellos han venido, como les muestro en el video, y han colocado este poste. Bien, este poste supuestamente es para las cámaras, pero no está en el lugar adecuado. Como usted ve, solamente cubre una cuadra y eso es todo lo que puede cubrir. Una cuadra exactamente. Y en este lugar no ha ocurrido ningún incidente, en esta esquina. Sin embargo, hay otra esquina donde sí ha ocurrido constantemente robos, asaltos. No entiendo por qué es que no lo han colocado en ese lugar. O si han consultado con alguien para colocar en el mejor lugar donde se pueda cubrir la mayor área. Como usted ve, el parque tiene varios árboles muy grandes que desde el lugar donde se encuentra la cámara no va a cubrir. estoy yendo a una esquina donde justamente es el lugar donde ha habido más incidencias de robos y asaltos. y que no entiendo por qué no han colocado en ese lugar las cámaras. En esta esquina es donde justamente ocurren constantes asaltos, robos y también vienen fumones. y como usted ve en esta cuadra que es donde yo vivo justamente ha ocurrido un montón de robos y asaltos. Y también por esta zona ocurre bastante tránsito como usted ve tanto peatonales como de movilidad y sin embargo no han colocado en este lugar las cámaras. Por eso queríamos saber qué criterio usan para colocar las cámaras o si han consultado con alguien. Por otro lado al intentar comunicarme con la municipalidad he intentado cuatro veces con la central y me han derivado posiblemente al área correspondiente que tiene que ver con esto. Y sin embargo las cuatro veces que me derivaron al área no contestaron sino que cortaron. Intenté de igual manera por el libro de reclamaciones presentar esta presentar esta inquietud y de igual manera me permitió me permitió solamente llegar hasta donde se colocan los nombres y después ya no se pudo no pude colocar mi nombre está bloqueado esa esa casilla para colocar nombre por lo tanto no pude presentar mi reclamo. Por eso es que he hecho este video para que usted lo presente al área correspondiente ya que como regidor del Callao usted nos podría ayudar. Muchas gracias.